La entrada de la manga de colegio es algo que le estamos solicitando en los trabajos de los giliflares para que no nos paren en el paso, no nos paren en los vehículos de los giliflares. La entrada de la manga de colegio es algo que le estamos solicitando en los trabajos de los giliflares.